Argentina acaba de pasar a la final de la Copa del Mundo Brasil 2014 Ganó por penales 4 a 2 a Holanda Ahora se escucha la felicidad de la gente A festejar, a festejar Vamos Argentina, vamos Vamos que nosotros podemos Estoy llegando a la avenida Río Bamba La gente sale eufórica a festejar Con mucha razón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!